Ladies and gentlemen, are you ready? Round 1 Fight Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, ah, dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, ah, dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, ah, dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para ti, muerte para allá Dame tu cosita, dame popa, date mi cosita Dame tu cosita, dame popa Dame popa Involvedor Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Final round Welcome to Saragrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!